Música Hoy por las calles del amor estoy tomando Desahogando pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición inesperado Siente unos ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien y pienso emborracharme Por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto Que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Música Te di mi corazón pero esas no son pena Al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas Que ya conmigo te quedaste muy caída Música Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Música Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Música Música